¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día de hoy se marca el retiro de Averno, uno de los peores rudos malandros que hay. El maestro lagunero Panther hoy lo retira de la lucha Magadán. ¿Tu corazón no está triste? Fíjate que no, doctor. Si bien es cierto que Blue Panther fue campeón en 1991 cuando Averno todavía no había debutado en la lucha libre profesional, lo cierto es que Averno sigue siendo una de las grandes figuras y hoy por hoy es uno de los más completos. Averno ha aprendido perfectamente los secretos luchísticos y eso tú lo sabes, doctor. Magadán, ¿de dónde sacas que ha aprendido que es la gran figura? Averno está en el ocaso, si no es con el mefisto. Eso no es cierto, doctor. ¡Por Dios, Magadán! Bueno, místico, ¿lo ve, doctor? ¿Y le tiemblan las cañas? Le tiemblan las cañas. Saludos a Tepito, señoras y señores, donde están nuestros hermanos. De manera, Magadán, que ya no te compusiste, mi maga. ¿Qué te parece, doctor, si de aquí nos trasladamos a otro lugar de esta México Catedral? ¿Con quién, con el reaño y con el miguelito? Efectivamente, doctor. No me digas. Últimamente estás en todo. ¡Ay, ay, ay, ay! Llegaron las 72 horas más baratas del año de Tiendas Atlas. Ven y aprovecha los mejores precios del año en toda la tienda. Tenemos las mejores marcas de colchones, recámaras, sofás y blancos. Recuerda, son solo 72 horas. Lunes, último día. Todas las opciones para un descanso perfecto están en Tiendas Atlas. No puedo fallar. Esta vez sí te vas a morir. No le creo, pero no sé por qué no puedo dejar de pensar en ella. Tal vez todas estas mentiras y este dolor sean para estar junto a él. Sortilegio. Este lunes gran estreno 9.30 de la noche. ¡Viva la lucha, historia y pasión por la lucha libre mexicana! La colección oficial del Consejo Mundial. Revive 75 años de historia a través de fascículos coleccionables con información e imágenes inéditas. Y colecciona un exclusivo juego de mesa. ¡Lánzate a tu puesto de periódicos! Primer fascículo, seis tarjetas y un póster conmemorativo a solo $29.90. Reserva natural de Aliencia. Flora y fauna de México. La diósfera de Mestitlán. Y toda la intensidad del deporte extremo. Trophy Trolls, Moto X y Wakeboard. En una expedición por bellos lugares del estado de Hidalgo. No te lo pierdas por Televisa Deportes. Este es el camino para encontrar al campeón universal. Los mejores luchadores estaremos aquí en la Catedral de la Lucha Libre. Y por supuesto, mi presencia no puede faltar. Porque este triunfo se queda aquí, con los hijos de la Verlo. Confío en que mi experiencia va a ser determinante en este torneo para salir tu enfante. Apóyame. El Negro Casas te lo agradecerá. Aquí no hay rudos. Aquí no hay técnicos. Simplemente un campeón. Y ese será el látigo lagunero Black Warrior. Torneo Campeón Universal. Una oportunidad más para que el Hijo del Fantasma brille y se consagre en la Arena México. Todos los rivales tienen sus recursos. Pero el Hijo del Fantasma está escribiendo su propia historia. Y en este torneo voy a demostrar de qué soy capaz. Recuerda, viernes 5 de junio, 20.30 horas, Arena México. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Capitaneando al bando rudo, el abogado del Poder Mexica, Black Warrior. Capitaneando al bando técnico y dedicándole a todo el público. Con un beso para todos, de parte de Máximo. Señoras y señores, transmitiendo desde la México, catedral para todo el planeta Tierra. Rudos y técnicos, técnicos y rudos, en una lucha sin cuartel. Aquí sigue este desfile. Del bosque de piernas. Y terminamos con este rombo de batalla de 6 por 6. El acercamiento a estos valientes. Máximo es el hombre que da un paso hacia el frente. O mejor dicho, el luchador que da un paso hacia el frente. Máscara Dorada también lo quiso hacer. Y cuidado, rudos y técnicos en relevos, australianos a dos de tres caídas. Lo que significa que son tres contra tres. Cangre Azteca es el hombre encargado de abrir la hostilidad desenfrentando a Máscara Dorada. Saludos a Orizaba, Veracruz, Agustín Rodríguez. El heredero de Acaba Pinsley. Aquí está, metiendo medio tirabuzón. Hay torsión a la cabeza. ¿Ven ustedes? Castigo al cuello. Luego cambia. Vamos a ver. Para quedar finalmente en este castigo a la pierna. Se gira ya Máscara Dorada. Intenta las espaldas planas. No nos espera. Y estamos en el amanecer de esta batalla. Primera caída. Es el máximo escenario de la lucha libre profesional en México. Arena México de la Colonia de los Doctores. Ahí está Sangre Azteca. Se va a realizar el relevo. Aparece Black Warrior. Y aparece también el valiente. Es impresionante la forma como el valiente bajó de peso. Se metió al gimnasio a un trabajo intenso. Una dieta bien cuidada. Y bueno, pues ahí están los resultados. Seguramente. Seguramente más ágil este luchador, el valiente. Claro, pues muchos aficionados tal vez duden de que sea realmente el valiente. Pero claro, es él. Es el valiente que muestra constancia. Muestra sacrificio con tal de agradar a su público. Aquí tenemos ya a Báscara Dorada frente a Black Warrior. Aparece el dragón Rafa Junior. Desde las alturas. El poder mexica. En toda su magnitud. Doctor Alfonso Morales. Es extraordinario Miguel Hinares y Rodríguez cuando aparece. Este que es el figura no, 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 no de la rodeza Black Warrior. Ver aquí cómo está comandando las acciones. Este que es uno de los veteranos, uno de los grandes polarizadores de la atención luchística. En este escenario, quien nos recuerda su confrontación de Warrior con el ídolo de los niños Atlantis. Así es, Doctor Alfonso Morales. Y con Místico también hay que recordar que el 29 de septiembre del 2006 fue desenmascarado por el Príncipe de Plata y Oro. Cuando observamos al fondo de su aparato receptor ahí. En el acercamiento que manda Mauricio Medina. En la pasarela otoño-invierno a Black Warrior enfrentando a Máscara Dorada. Black Warrior. 990 kilogramos de peso, 1.70 de estatura. ¿Y qué me dicen de las patadas del dragón? Y uno, y dos, y tres. Adiós, Máscara Dorada, adiós. El castigo es para Máximo. Máximo la fresa salvaje. Este gladiador impresionante de la dinastía de los Alvarado Nieves. Black Warrior sobre la tercera. El poder mexica es saquear de Casanova de Izcal y Magadane. Gracias, Dios reaño, viene el golpazo por parte de Sangre Azteca. El líder del poder mexica, junto con Black Warrior, saca adelante este movimiento. Vean ahora más cómo Black Warrior lo termina. Y lo remata de manera brillante. Dragón Rojo Jr., el de la comarca. Trabajo de equipo. Tres contra uno. Cuidado. Lo ponen de modo para que venga con las espacas. ¡Qué espectacularidad, señoras y señores! ¡Qué espectacularidad, señoras y señores! ¡Qué espectacularidad, doctor! ¡Qué espectacularidad, doctor! Tres contra uno. Lo van a dejar estéril y está cumpliendo sus 18. ¡Cámonos! Pero se vio bien chida, doctor. ¡Bárbaro! A ver, doctor. Meta el clutch, meta primera. En junio festejamos el Día del Niño con una doble función. Función de lucha libre con la segunda eliminatoria para encontrar al campeón universal. Y función de cine con la película Atlantis al rescate. Niños gratis acompañados de un adulto. Regalos y sorpresas. Sorpresas y regalos. No olvides que tú eres el aficionado número uno. Recuerda, viernes 12 de junio, 18.30 horas, Arena México. Bien, señoras y señores, aquí estamos ya de regreso. En esta monumental Arena México. Donde la guápara se indica que viene precisamente la intermedia, la segunda. Ahí está mostrando la figura. Y bueno, pues, la Warrior, Dragón Rojo Junior, ahí cerca precisamente. Segunda caída, etapa intermedia. Un poder de chica que se vio impresionante en esta primera ronda. Y en esta segunda, pues tienen todo, doctor, para llevarse esto en dos al hilo. Vamos a ver qué dice Máscara Dorada, Máximo y el valiente. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez, amables amigos de Televisa. Estamos continuando. ¿Qué es esto, Riaño? ¿Qué es esto? ¿De qué, doctor, trabajo en equipo? Otra vez tres contra uno. Y ese Warrior comandando las acciones. Con el sangre esteca y la nueva figura de la rudeza. Como lo es Dragón Rojo Junior. Vean nada más cómo están triturando a esta que es el esteta. Cómo están acribillando a esta que es la nueva figura del aire. ¡No, mano, no! Por eso el hígado está tan congestionado de tanta vida y Riaño. Hasta aparece el circuito interior a las dos de la tarde. Así es, doctor Alfonso Morales. Observamos el trabajo en equipo tres contra uno. La técnica de la gandalle. El hombre que está a punto de salir de su aparato receptor es el Dragón Rojo Junior. El hombre que debutó en la Arena México el 30 de octubre del 2007. Y el 28 de junio del 2001 en la Comarca Lagunera. Cuando observamos a Máximo enfrentando a Black Warrior y viene ahí. Y en el castigo viene el vuelo. ¡Tres, dos, uno! ¡Les pegue! Dos auténticos bólidos. Máscara dorada. Y este que es el valiente. ¡Atención! 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 ¡Vuelo, vuelo, vuelo, Miguel! Primero el valiente. Luego Máscara dorada. Y aquí está Máximo. Frente a Black Warrior. Tiene Máximo con su clásico impacto. Y ahora el T-Monito a cobrarse también. Sujetando a Black Warrior. Y la plancha de Máximo. Espaldas claras ahí. Ahora el hombre de la cobarca Lagunera para Jesús Toral. Le quedamos ya. Y con esto se empareja la batalla. Y todavía el T-Monito quiere más. Se va a lanzar en esta planchita. Ahí va. Con el Black Warrior. Este es un abuso. Y el doctor Alfonso Morales no dice nada. Son cuatro contra uno. No, son tres y un cuarto contra tres. Y está muy sobradito el T-Monito. ¡Eso es que bonito es la máxima figura porque es su papá! No, sobradito de peso, doctor. El extraordinario Máximo es su motivación. Es su razón de ser. Es el hombre que nos catapulta a la inmensidad. Y ahí va, y ahí va. Y sigue, y sigue, doctor. Ese peluchito de tan tirada. Estoy hablando de la magnificencia, mi querido. ¡Muy, Naito! ¡Muy, Nihilu! ¡Muy, Nihilu! ¡No Limit! ¡Muy, Nihilu! ¡Muy, Nihilu! ¡Muy, Nihilu! ¡Muy, Nihilu! ¡Muy, Nihilu! ¡Topo! ¡Muy, Nihilu! ¡Muy, Nihilu! ahí tiene usted a la chica que se llama carolina bueno es que el miguelito anda desatado un saludo a nuestro amigo oracio turán falleció su mami doña elvia rodríguez reyes que en paz descanse un abrazo un abrazo oye también nuestro compañero el señor que vendía aquí los chicharrones y eso don sergio falleció man el señor que pasaba aquí bueno vamos amables amigos a lo que será esta que es la caída donde tiene que consolidarse la tercia ruda con este que es el extraordinario esteta dice ve nada más como se muestra valiente reaño impresionante lo que está haciendo valiente este gladiador que está entrenando junto con volador junior junto con el príncipe de plata y oro místico también entrena mefisto el mismo entrenador se llama christopher mientras tanto vámonos a las acciones con este que es dragón rojo junior la pura y mera furia lagunera alumnos del dandy garcía alumno de raúl loco díaz y actualmente de satánico y de franco colombo 85 kilogramos de peso del dragón rojo junior y uno 78 de estatura es licenciado en educación física viene el rey de tira quebrador a base por altura sobre dos la espalda se la divide en a y en b en sur y en norte en este y en oeste pero no lo censura no lo censura reaño por favor hermano es una acción ilegal abusiva ay doctorcito ay doctorcito viene ya de este oeste máscara dorada se quiere salir con su merecido y lo hace máscara dorada siendo de las suyas este que es máscara dorada que inició su carrera a los 15 años en la arena zapata mientras tanto te los dejo casanova de iscal y leo magadán gracias leo reaño para la invitación para mañana domingo 31 de mayo 5 de la tarde coliseo de perú 77 se presentan los ángeles rebeldes hijo del fantasma la máscara y éctor garza los monarcas mundiales de tercias contra Óscaras Junior Yujiro y Naito los japoneses que están de visita en nuestro país continuamos con las acciones ahí está justamente no es sangre azteca sangre azteca está pidiendo clemencia ahhh el hombre de la vida en rosa máximo la gente les pide beso sangre azteca respira hondo profundo trata de irbanar las ideas de regresar a la realidad quien irbanar las ideas y ya no tiene ya no tiene esa sangre azteca el que es talento esto con sentido mi maga bueno aquí están frente a frente el cachetadón de sangre azteca son rudos no hermanitas de la caridad y ahora le arranca hasta la vestimenta rueda de carro por parte de máximo viene con las tijeras impresionantes el rumbo de batalla está calientito viene máximo a la primera a la segunda y logra enganchar esas tijeras impresionantes miguel de medinares así es efectivamente bueno pues aquí está el beso de máximo a la sangre azteca primero el beso y después las patadas atención porque viene máximo se prepara la plancha nada recibido ahí con los pies por delante por sangre azteca el vuelo de Máscara Dorada atención equivocación aquí no justo a tiempo detuvo la mano y viene Máscara Dorada con este movimiento rebotando la cuerda llevándoselo al toque de espaldas aparece el valiente lo proyecta de frente ahí está Black Warrior preparando el ataque final saludos a Loli allí en Tampico Tamaulipas Loli allí en Tampico de parte especialista Lisiaro saludos cuando el poder mexica en el templo de los sacrificios ahí dando cuenta del valiente y de Máscara Dorada Leopardo Magadán era la lógica no mi Leo era la lógica y la verdad era a de ahí a de ahí que y son 5 contra 3 Magadán son 5 contra 3 pero son mucha pieza los campeones como van a ser mucha pieza son abusivos es la versión luchística de los panchitos por dios mano pero eso no puede ser no te emocionaste como me voy a emocionar como me voy a emocionar ante tanta felonía ante tanta arbitrariedad no por dios mano me duele la viceherepática a encontrar al campeón un terrestre será mi mejor arma porque estoy preparado para expresar este gran torneo y yo voy a ser el campeón nuevo campeón mundial subcompleto estoy fuerte estoy motivado no le temo a nada les recuerdo prepárense porque voy por todo un nuevo reto en mi camino nada impedirá que me lleve el triunfo porque voy a demostrar que estoy de otro nivel en este torneo mi coraje será mi mayor fortaleza y recuerden que la furia del dragón ha comenzado recuerda viernes 5 de junio 20.30 horas arena México de dos a tres caídas sin límite de tiempo capitaneando al bando rudo el inigualable gladiador de la gran marrullería dos caras júnior capitaneando al bando técnico el querubín y seductor Héctor Garza referís en turno con fin y terror chino señoras y señores la México Catedral se viste de gala duelo internacional la presentación de dos hombres que han causado estragos en el mundo como son Yujiro y Naito dos elementos que vienen aquí a la México Catedral en una presentación superestelar han causado mucha expectación a lo largo de la semana y el día de hoy están pisando por fin este ring sagrado de la México Catedral ahí está dos caras júnior dándoles la bienvenida a estos japoneses y enfrente tienen a tres hombres de mucho peligro de mucho conocimiento y de mucha clase también como son el volador júnior la sombra y Héctor Garza llamado el querubín es la primera caída toda la tarde el asador ahí está Naito este hombre de rojo que aparece en la escena Naito siempre haciendo pareja con su compañero Chujiro Takahashi los hombres que fueron campeones de peso semi completo en el 2008 en un evento que se llamó Destruction vencieron a David y a Minoru y después los vencerían también en Tokio en el Tokyo Dome Alex Shelley y Chris Sabine quienes llevarían prácticamente ese campeonato mundial semi completo han empezado las incidencias señoras y señores toda la tarde el asador los japoneses llevando la peor parte y ahí está justamente volador júnior poniendo en alto el nombre de méxico mostrando la clase con ese movimiento cuidado los japoneses son tramposos ya lo vimos leo reaño gracias casanova de iscal y leobardo magadán y a néctor garza el querubín norteño enfrentando al nipón y este que es dos caras júnior el diablo mayor el hombre que viene directamente de san luis potosí a vecindado en santa fe este hombre el nipón de naranja que observamos a su derecho del aparato receptor que está castigando a héctor garza es yujiro el hombre que mide 1.77 de estatura pesa 99 kilogramos de peso y ahí en el sótano del campo de batalla dos caras júnior castigaba la sombra yujiro yujiro que nació el 13 de enero del 81 en nigata japón debutó como gladiador profesional el 28 de julio del 2004 en tokio japón este es el gladiador del que les estoy hablando el que está castigando al mexicano amables amigas bienvenidos a esta que es la confrontación internacional que está capitaneando el internacional dos caras el rudo de boda el diablo mayor señores y señores mientras tanto verán nada más como la invasión y pone a riaño oiga doctor a donde se va a llevar a su bombón de la porra de cacuba quiero decirle que con la mi bombón de la porra de cacuba nos vamos a ir a iscares de plano doctor maravilloso yo me voy a llevar a scarlet a sumergirnos en las playas de rosarito doctor no no rosarito que escenario más bonito así es que vive baja california norte y vive méxico doctor vámonos ya vamos a llevarnos a nuestros bombones scarlet otero y a la gordita de la porra de cacuba vámonos en parejas porque así se vive mejor méxico mientras tanto observamos a este que es dos caras junior hoy totalmente de rojo hay que recordar que la semana pasada le dio la cola al doctor alfonso morales y el doctor alfonso morales se durmió y se despertó con ella estamos observando el momento en el que el doctor alfonso morales fue bautizado con la cola de dos caras junior que puede decir de eso doctor maravilloso viene ya el hombre de naranja tuque de espaldas uno, dos y tres uno, dos y tres te los vejo Casanova de Iscali Magalhães pero además la precisión que han tenido los japoneses Yujiro y Naito dos hombres que vienen de la New Japan Progress es de todo lo alto el azotón para volador junior la sombra desapareció fue por unos tacos a Bucarelli mientras tanto ahí está justamente el conteo del referee los tres latinos corazón que se detiene y ahora sí ya es totalmente legal esta victoria saludos a Tultitlana Luis Antonio Moscoso vamos este es el ambiente formidable que se vive en la México Catedral que ambientazo señoras y señores ahí está la gordita con una tole y nos la cenamos dice el doctor Alfonso Morales literal 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 el doctor se anda cenando me voy a ir con ella Rosarito mejor claro vive Baja California Norte y este que es el chino de la doctores y también por ahí anda José Alberto Campos el pepín anda David Abrego Acbal Montevallor Alan García toda la gente se dejó venir al templo mayor de la lucha libre en la arena México pero mientras tanto vamos a revivir la gloria revivir el pasado el toque de espaldas que decía micro taxi si llegaba el metrobús Mickey mágico musical así es efectivamente el tratamiento ahí están los ex campeones mundiales de parejas de la New Japan Pro Wrestling campeones de la IWGP los hombres que perdieron ante los integrantes de TLA Alex Huni y Chris Eddy ahí están precisamente Naito y Yujiro observen ustedes el tratamiento el toque de espaldas haciendo su debut en este escenario primera dominio rudo y los orientales tratando de mostrar aquí en cuadrilatos mexicanos todos sus conocimientos son echadores jóvenes tienen pocos años profesionales pero pues han enfrentado a elementos de gran valía allá en el imperio del sol naciente próximo viernes 5 de junio en la Arena México a las 20 30 horas inicia el torneo campeón universal donde van a tomar parte todos los campeones del consejo todos los viernes en la Arena México ganan 20 pesos y preferente 2 por 1 niños de 3 a 8 años gratis acompañados de un adulto próximo viernes 5 de junio en la Arena México 20 30 horas hay que ver el inicio de este torneo campeón universal continuamos con esta tremenda batalla los ganas júnior vuelven a imponer condiciones lo mismo chuchiro y nahito vean como ahí está nahito golpeando y este es chuchiro el de naranja encuentro señores y señores que luchononon duelo internacional la México catedral se vuelve a vestir de plócemes dos hombres que habían derrotado a unos rivales muy difíciles pero se encontraron con el escritor Alex Shelley y con Chris Saban y les quitaron el campeonato mundial semiconpleto vamos a ver trabajo de equipo viene dos caras se proyecta salida de bandera Héctor Garza aprovechando perfectamente cada uno de los movimientos que no mueva nada porque desorganizan todo viene rápidamente Héctor Garza y La Sombra y Volador Jr. que equipazo señoras y señores un equipo de lujo el equipo mexicano que tiene mucho corazón Miguel Hinares así es el equipo a 20 atención señoras y señores aquí está volador la Sombra la triple patada para Naito ahí está el hombre de rojo Naito y Yujiro presentándose ante la afición mexicana en este escenario Héctor Garza patea ahí a dos caras tratando de llevar algo a su bolino los técnicos tienen que remar contra la corriente Naito va a tomar Garza atención que lo que pretende lo va a llevar ahí al filo de las cuerdas viene Volador con esa especie de guillotina y después tocan espaldas para Naito y Yujiro y se encarga de Héctor Garza ahí lo deposita para que venga la Sombra clásico movimiento para caer pecho con pecho lo tiene ya con las espaldas claras tres fuera y dos caras ya no quiere saber nada les aplaude ahí está aplaudiendo eres una mala persona dos caras eres una mala persona como les aplaude por qué mala persona si cumple en su casa es un esposo cumplidor por qué mala persona doctor primero es Rudo viene a estrellar aquí a la sombra y después como ve que la la Brigada de Oriente este no es de sus caballos y el Marco Reyes ahora trae sus cuernitos bueno ya ya oficialmente se los puso están de moda los cuernitos o sea que los lecheros andan de moda y observamos ahí a la mujer de los rizos y a el chispa velar de Región 4 observamos Héctor Garza al dos caras Junior un auténtico diablo ahí echando el rostro en la zona VIP de la Jaime queridísimo Leo Magadani no es de la Jaime Bartolo Naucalpan o como decías estamos aquí de regreso a la parte final de esta batalla tercera caída toda la carrera lanzador la tercera y definitiva es el debut Juntos Orientales en tierras mexicanas ya ha existido un gran intercambio México-Japón en lucha libre infinidad de luchadores del Imperio del Sol naciente han visitado cuadriláteros mexicanos y la gran mayoría dejando siempre un grato recuerdo de su quehacer luchístico ahora tenemos a esta pareja conocida como la pareja No Limit estrellas de la New Jaffa Pro Wrestling ex campeones de parejas de la IWGP presentándose ahí vimos a a Yujiro para ustedes aquí habilidad de Volador sorprendido Naito pero ustedes la tijera aparece Yujiro ahora mayor velocidad por parte de Volador la patada sobre Yujiro y luego el impacto ahí de Tajo por parte del Oriental y dos estilos de lucha diferentes a Volador le estorba la pero sería el cal estal toda la